En esta ocasión vamos a estar presentando al evangelista Víctor Medel Domínguez Gómez dando su testimonio de su experiencia en su vida real con Jesús. En Salmos 118, versículos 17 y 18 nos dice No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Con ustedes, el evangelista Víctor Medel Domínguez Gómez Bendito es el nombre del Señor Mi nombre, Víctor Medel Domínguez Gómez Nací el 22 de agosto del año 1984 en la hermosa ciudad de Chetumal, Quintana Roo La familia donde nosotros vivimos una familia muy pobre escasa de recursos económicos Mi madre, cuando nosotros nacimos dice mi madre que la situación era tan difícil era muy crítica mi padre trabajaba y todo lo que ganaba era para tomar tomar la vida que llevábamos era una vida muy dura una vida muy difícil cuando mi padre trabajaba ganaba su semana era para solo tomar sin importar que la familia se quedaba sin alimento, sin nada en el hogar mi madre había aguantado tanto tiempo en esa vida en esa condición que mi padre le daba cuando mi padre llegaba de tomar era para solamente golpearla maltratarla cuando nosotros estábamos tan pequeños sufríamos demasiado porque no habían recursos económicos a veces que pasaban dos, tres días sin probar alimento y mi madre muy desesperada por mirar que pues la hermana menor que teníamos lloraba pidiendo alimento un día mi madre me dijo Víctor ¿por qué no vas a buscar a tu padre? dile que te dé dinero para poder comprar alimento o algo para tus hermanos cuando yo salí 10 horas de la noche corriendo con tanto miedo con tanta desesperación al llegar a donde estaba mi padre lo encontré tirado en una banqueta bien borracho y cuando yo le empezaba a despertar le decía que mi madre me había mandado a pedirle dinero para comprar alimento mi padre esa ocasión me corrió y me dijo que para mí no había nada mucho menos para mi madre cuando él me corrió yo regresé llorando a la casa y al mirar mi madre que yo lloraba me preguntó me dijo ¿por qué lloras? le dije porque mi padre me corrió me dijo que no tiene dinero y que se las arregle usted a como pueda mi madre esa noche tan desesperada porque mis hermanos empezaron a llorar pidiendo alimento y no había nada que darles un día mi madre desesperada dijo que iba a ir a la tienda a buscar algo de alimento algo para poder alimentarnos a nosotros cuando mi madre se fue nos dejó abandonados ahí en el hogar ahí quedamos tan solos sin saber qué iba a pasar de nosotros cuando mi padre regresó preguntando por mi madre le dijimos que se había ido a la tienda a buscar algo de alimento para nosotros pero eran ya las dos de la mañana y mi padre dijo a esta hora las tiendas están cerradas cuando mi padre se fue a buscar a mi madre regresó y dijo hijos tu madre nos ha dejado ella se ha ido se ha retirado recuerdo que ahí empezamos a llorar ya teníamos siete años empezamos a llorar desesperadamente porque mi madre nos había dejado nos había abandonado nos poníamos a pensar quién iba a mirar de nosotros mi padre dijo que iba a ir en busca de ella se fue pasaron los días y no sabíamos nada de mi madre nada de mi padre estábamos tan solo no había alguien que nos tendiera la mano alguien que nos pudiera dar alimento y tanto fue la desesperación que en la edad de siete años en mi vida empezó a entrar un tanto rencor un odio hacia mi madre lo primero que yo decía cuando mi madre regrese yo no la voy a querer no la voy a abrazar yo decía para mí mi madre está muerta ha fallecido porque una madre decía yo es una mujer que permanece en el lugar en las buenas en las malas ahí es ahí permanece recuerdo que un día regresó mi madre con mi padre y salieron todos mis hermanos abrazarla cuando salí yo mi madre me extendió sus brazos esperando de que yo fuera a abrazarla y besarla pero yo había dicho que para mí ella estaba muerta que para mí no existía cuando pasó el momento mi padre se acercó muy furioso me golpeó me maltrató tan horrible que yo decidí abandonar la casa yo dije mejor me voy a retirar y hacer de mi vida propia me salí a la edad de 8 años empecé a andar en casa de los familiares ahí empezaba yo a trabajar a poder conseguir lo que yo necesitaba llegó el momento en que empecé a trabajar a ganar dinero y mandarle dinero a mi madre entonces decidí abandonar completamente el lugar donde yo estaba trabajando porque empecé a tomar empecé a a tomar mucho licor y me retiré de ese lugar me fui a un lugar llamado Nosve Quintana Roo cuando llegué a ese lugar empecé a trabajar y a conseguir lo que yo necesitaba pero empecé a drogarme empecé a conocer lo que es el tiner el resistol 5000 empezaba yo a oler tanto la cocaína que me empezó a gustar y yo decía esta vida que yo llevo verdaderamente es la vida que mi padre llevaba y para mí decía yo esto es lo mejor poder drogarme y poder hacer lo que yo quiero de mi vida eso pensaba no sabía yo completamente que estaba destruyendo mi vida pero algo había pasado ya en ese momento en esa ocasión al paso de los años ya mi padre había conocido el evangelio un día él borracho pasaba por la calle donde se celebraba una campaña evangelística de salvación y sanidad divina cuando él pasó ahí el predicador lo empezó a invitar a que pasara al altar y él pasó llorando y dijo que quería servirle al señor algo estaba pasando ya en su vida el cambio no se miraba totalmente pero el espíritu santo estaba tratando con él mi madre dijo que si él iba al templo las cosas iban a cambiar recuerdo que mi padre empezó a ir al templo a llegar continuamente hasta que se hizo un hombre predicador un siervo de Dios y para él las cosas eran tan lindas porque ya no llevaba la vida que antes llevaba ya no le daba la vida a mi madre que antes él podía llevar pasó el tiempo cuando yo me enteré de que mi padre ya era un predicador yo empezaba a reírme y decía que mi padre estaba loco decidí ir a verlo un día al pueblo donde él estaba ministrando una iglesia cuando yo llegué allá le dije a mi padre usted está loco usted no sabe ni lo que está haciendo mi padre me decía Víctor así como Dios me cambió también puede cambiarte a ti y yo le decía para mí no hay esperanza porque si Dios me amara no me diera la vida que yo llevo porque si Dios a mí me quisiera tanto como tú dices le decía yo a mi padre no llevaría yo esta vida pero yo decía la vida que llevo es más linda que la que tú tienes mi padre llorando me decía Víctor Cristo te ama él quiere perdonarte él quiere darte amor quiere darte esa paz que a mí me dio yo le decía no tú estás loco tú eres un hombre muerto de hambre sufres porque quieres tú no tienes el dinero que yo tengo tú no tienes las posibilidades que yo he podido lograr en este paso de los años recuerdo que esa ocasión mi padre llorando quiso abrazarme yo me empecé a retirar y empezaba yo a drogarme tanto y tanto con los amigos con los muchachos de la calle empezaba yo a drogar que una ocasión recuerdo que tanto de que yo le había gritado a mi padre de que él no tenía nada empecé a recordar que la vida que mi padre nos daba a nosotros era la vida que yo estaba llevando pero yo decía esto es lo mejor para mí esto es lo que yo quiero lo que yo necesito cuando me juntaba con mis amigos a poder oler el tíner lo que es el resistol 5000 a empezar a tomar tanto licor que pasaban los días yo puro tomar y tomar sin dejar la botella hasta que una ocasión recuerdo recuerdo que unos amigos me dijeron Víctor tenemos algo especial para ti y yo le dije que es eso especial ellos me dijeron lo que yo tengo lo que nosotros tenemos para ti es algo que te va a hacer cambiar cuando ellos dijeron que lo que tenían era la heroína yo empezaba a preguntar y decir que cosa es eso cuando ellos me dijeron tranquilo te vas a sentir como nunca recuerdo que ellos tomaron mi brazo izquierdo me pusieron una liga en mi brazo y empezaron ellos a introducir una eringa con aquella heroína en mi vena cuando ellos me traducieron esa esa eringa en mi vena yo pude sentir que las cosas eran iban cambiando definitivamente entró la heroína empezó a correr por mis venas y yo sentía que estaba volando sentía yo que andaba en el aire cuando pasó eso empezaba yo a hacer tantas travesuras recuerdo en aquella en aquel pueblo empezaba yo a caminar tan drogado que miraba yo las casas tan bonitas con ventanas de cristal con ventanas muy preciosas recuerdo que esa ocasión tomé una gran roca y la arrojé sobre aquella casa que aquella ventana cayó hecho pedazos cuando la policía del pueblo me agarró me metió a la cárcel de ese lugar y ahí estaba yo esperando mirando a ver que iba a pasar pasaban los dos tres días hasta que me sacaban de ese de ese cuarto donde ellos me tenían entonces yo empecé a a sentirme mejor y decía yo que para mí eso era una mejor vida seguía yo drogándome por aquellas calles de aquel pueblo hasta que un día que yo estaba en la casa de donde vivía mi tía ahí estaba yo una mañana componiendo el ring de una bicicleta cuando entonces pude mirar que alguien tocaba la puerta cuando yo sentía que alguien tocaba la puerta yo salía a mirar quién era y miré a un hombre allá con unas gafas oscuras y una maleta en su hombro y lo primero que pensé yo dije este es un hombre cobrador seguro viene a cobrar algún algo que él ha dejado pero cuando yo abrí la puerta yo había cambiado a la edad de 11 años parecía tener 28 29 años de edad la droga estaba acabando completamente con mi vida cuando yo miré que ese hombre empezó a llorar yo lo primero que dije que le pasa se siente mal está enfermo y aquel hombre lloraba muy desesperado entonces yo empecé a decir este hombre seguramente está loco pero yo no yo no podía conocer quién era aquel personaje hasta cuando miré que quitó sus gafas y me dijo víctor qué está pasando contigo cuando yo conocí a mi padre yo corrí lo abracé habían pasado ya cinco años sin saber nada de él cuando yo lo abracé empecé a llorar amargamente y le decía papá yo yo he cambiado bastante mi cabello estaba hasta mis hombros y a mi padre no me reconocía la droga estaba acabando completamente conmigo pero en ese momento mi padre me dijo víctor tu madre quiere verte tu madre quiere saber dónde tú estás ella piensa me dijo que tú estás muerto que tú estás en un hospital en una cárcel él quiere ella quiere saber completamente de ti yo le dije papá si voy a ir a verlo quiero ver a mi madre